¿Ha pasado ya un poquito la decepción por la eliminación de esa fase de ascenso? Sí, sí. Ya hemos pasado todo el proceso de sorpresa, de amargura, de análisis y ya estamos en aceptación. Ya asimilándolo y pensando ya un poquito en el año que viene. ¿Con rabia un poquito de ser conscientes de que con un poquito, no sé, suerte de algo más se podía haber pasado la eliminatoria y estar ahí a las puertas de la ascenso? Sí, pues fue un partido en el que quizás unos milímetros nos privaron de pasar o no pasar porque tuvimos las dos acciones de primera parte, las dos de Iván, el mano a mano y luego la que sacó a bocajarro el portero, que ahí un milímetro más desviado el balón le hubiéramos empatado el partido y luego la de la segunda parte y sobre todo la del minuto 85 esa falta ahí al borde del área que por igual un milímetro no es dentro del área y lo que hubiera sido penalti y pues a falta de cinco minutos ya con el empate pues tendríamos bastante ya hecho casi el pase a la ronda final. ¿Cómo se maneja un partido a domicilio en el que te juegases a pasar a la siguiente ronda siendo conscientes que aún en la derrota por 1-0 casi hasta el final con un gol os clasificabais? Sí, pues como se vio en el partido, o sea, sabíamos que aunque encajáramos un gol no cambiaba nada y la pena fue pues que lo encajamos en los primeros compases del partido pero el equipo estuvo, a pesar del gol, estuvo muy bien, mantuvo todo el rato el mismo nivel de juego sufrimos al principio pero es que luego en la primera parte, esas tres ocasiones muy buenas en la segunda parte el equipo siguió, siguió y es que tenemos que hasta el minuto 85 de la segunda parte estuvimos ahí compitiendo y temiendo las de poder pasar. ¿Cómo fue la vuelta de madrugada en el autobús? Bueno, pues al principio, pues bueno, tristes, o sea, tristes pues porque habíamos terminado muy bien la liga estábamos en fase muy bien, cada partido estábamos creciendo, jugando mejor que el anterior y lo veíamos posible pasar a la final y luego en la final ya al final pues es un poquito más de suerte también para poder subir y creíamos que este año pues podíamos acceder a segunda B y al final pues bueno, te ves apeado en un partido en el que has competido de tú a tú al marino que por fases ha sido mucho mejor que el marino, que vas a su casa donde no han perdido en año y medio y tienes cuatro ocasiones de llevarte la eliminatoria y te vas pues con esa pena, ¿no? de que lo has tenido cerquita y no pudo ser. El empate a cero de la ida os daba serie de opciones, como insistía, un empate con goles y por supuesto la victoria os daba esa clasificación y eso también, ¿cómo se maneja a lo largo de la semana? Bueno, teníamos también el precedente del Náxara, contra el Náxara también partíamos con el cero cero fuimos allí y nos pusimos por detrás en el marcador en el minuto 20 el equipo mantuvo la misma línea que contra el marino o sea, tranquilos, queriendo el balón, jugando, intentando hacer daño donde ellos sufren más el partido en Náxara, pues de esas ocasiones que tuvimos conseguimos materializar y luego la segunda parte aguantamos muy bien y la pena fue eso, pues el otro día las que tuvimos, pues no, así como la suerte la tuvimos ahí en Náxara pues aquí nos faltó ese pelín de suerte de que el balón entrara ¡Gracias!